Madre mía Se armó la cosa chiquita Arriba la espada Tiquitiqui Tiquitiquiti 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 Póngale Póngale Caramba Peso 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 En mi cuenta Caramba Y no me Y no me los quieren dar, caramba y no me, y no me los quieren dar, caramba dicen que, dicen que me pertenecen, caramba y no los, y no los quieren pasar, caramba peso a pepe, peso a pepe, peso en mi cuenta, una crisis terrible, caramba va a provocar, no se infunden mentiras, caramba quieren robar, una crisis terrible, caramba va a provocar, ay quieren robar, ay si, caramba mi 10% no es un regalo entienda, caramba es mi sustento, y ya se logró el retiro, caramba saquelo al tiro y y Gracias.